Buenas. Hola Nico. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Incursionando en esto de las charlas de más de uno, ¿viste? Ah, está bueno. La tecnología de a poco te va dando opciones. Está muy buena. Hablaba un poco con la gente que se iba conectando y entrando y saliendo, como es habitual en esto de los Instagram Live, que vamos a hablar un poco de política y un poco de la parte humana de ustedes, porque les contaba un poco a la gente que atrás de cada rol político hay un ser humano con defectos y virtudes, como somos todos. Exacto. Pero bueno, mientras nos esperamos a Charlie, podemos arrancar si vos querés. Dale, dale. Ahora seguro, Charlie, mirá. Por la compu se puede preguntar. No se puede, Charlie. Necesitás una aplicación especial, creo. Claro. Bueno, nos vamos a divertir un rato, me parece. Mientras esperamos que se conecte desde el celu, arrancamos. Vos sabés que nosotros nos divertimos mucho con Charlie, más allá de, por supuesto, el camino que estamos emprendiendo ahora juntos. Somos dos grandes compañeros y la pasamos muy bien. Tratamos de encontrar también siempre momentos para reírnos, para tomarnos esto también con muchas ganas de ponerle lo mejor de nosotros. Y parte de esto también es pasarla bien, ¿no? Correcto. Y justamente por ahí quería arrancar un poco, es cómo llevarla, porque calculo que el día de la elección uno lo vive con muchos nervios, calculo que la noche anterior no debes dormir, por lo menos en las primeras, ¿viste? Por ahí después cuando empezás a pasar elecciones, como que va mermando un poco. Esperá que acabe, me puede mandar un mensaje Charlie por... ¿Por WhatsApp? A ver si está, vamos a ver, sí. Ahí lo invité. Ah, muy bueno. Ahí le mandamos la invitación. ¿Cómo la llevas el día a día hasta el día de la elección? Bien, estamos acostumbrados a esto, por supuesto que ahora entramos en un ritmo mucho más vertiginoso, porque queda un mes exacto para el 12 de septiembre, y te diría que casi no tenemos ni tiempo de pensar en cómo la llevamos, porque estamos todo el día con actividades. Te digo más, yo miro cuando vuelvo de cada día, que hace un ratito que llegué, se notará por mi cara porque tengo una ojera terrible que me estoy mirando. Ya mañana, antes de acostarme, miro la agenda de mañana y voy haciendo esto día tras día, y no tenemos ni tiempo, te diría yo, de pensar en la ansiedad o la expectativa. Ya después, las últimas 48 horas, es mucho más intenso eso, porque una vez que entramos en veda, empieza a generarse en todos nosotros esa sensación de, bueno, ya estamos llegando al día, y la noche anterior, por supuesto, con mucha expectativa. Ahí estamos, mirá. ¿Qué haces, Charlie? Bienvenido, Charlie. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Placer para mí tenerlos a los dos juntos a la vez. Difícil, la primera vez que yo hago esto con esta red social, así que es todo un ensayo también para mí. Muy bien, está buenísimo. Está bueno. Primero que nada, les quiero agradecer el tiempo, el espacio, sé que vienen con una marcha full en esta última recta final, previo a las elecciones. Y ahí preguntaba gente esto de cómo arrancaron en la política, pero yo me voy a meter en cómo se conocieron ustedes, porque transitan hace mucho tiempo junto a esto. Y me parece empezar por ahí. Mirá, transitamos esto hace muchos años, es verdad, pero además con Charlie nos une algo que es nuestra vida personal, que la hermana de Charlie, Vivi, cuidó a mi hermana Bárbara muchos años en mi casa. Entonces, no nos conocíamos en ese momento personalmente con Charlie, pero Vivi era como parte de mi familia en ese momento, que imaginate que estaba con mi hermana muchas horas y con nosotros en mi casa. Entonces ya para mí Charlie era lo habitual en las conversaciones, porque es la vida de cuando uno convive con amigos, con personas, porque Vivi era parte de mi familia, una amiga. Y después nos conocimos cuando los dos trabajábamos en la Cámara de Diputados. Charlie trabajaba, no sé si con Ale Bukasovic, no me acuerdo muy bien, o con Fede, con los dos, con Ale y con Fede Angelini. Y yo trabajaba con Raúl Fernández, y éramos asesores del bloque de Unión Profederal en la Cámara de Diputados. Y ahí, por supuesto, en la campaña anterior, y después ahí con Charlie muchas veces compartíamos viajes, íbamos y veníamos. Incluso recordaba el otro día, Charlie, que estuviste con Andrés Canepa en Radio Mitre, y Andrés Canepa en ese momento también trabajaba para, era, hacía prensa para armar más trocola, y recordaba un día que nos vinimos los tres escuchando música de una sesión muy tarde. Y el otro día lo recordaba, digo, cuánto tiempo pasó de todo eso, y cuánto la vida nos termina, digamos, encontrando desde distintos lugares, pero nos volvemos a encontrar gente que en algún momento la política nos encontró trabajando juntos. Es la verdad que, la política es un lugar también en donde nos encuentra muchos viviendo muchas horas juntos y poniendo todo ahí de nuestra vida también, ¿no? Yo recién en ese momento acababa de tener a mi hija, entonces también eran mis primeras veces que dejaba a Ana en mi casa, que me daba una mano a mi mamá, con poquitos meses, entonces yo me iba a trabajar a Santa Fe. Bueno, toda una experiencia, y a mí me vino todo esto a la cabeza el otro día recordando, mirando una charla que tuvo Charlie con Andrés Canepa, y me vino ese recuerdo. Digo, ¿cuántos años pasaron? Mientras te esperábamos, Charlie, hablábamos un poco de cómo llevar esto de la tensión a la hora de hacer un poco de política, y Renata me decía que hay que llevarlo lo más relajado posible. Hay un comentario que decía, Charlie, estás en todos lados, te pareces la luz mala, Charlie, ya prácticamente. ¿Cómo la llevás? A ver, tenés que ir administrando esfuerzos, tenés que ir viendo cómo vas, como decía Renata, ¿no? Asumiendo los compromisos con responsabilidad. Fíjate, hoy yo estuve en Radio Latidos, una radio tropical de Zona Cero. Después, junto con Renata, recibimos a un grupo de desarrolladores y de propietarios que están preocupados porque no hay suficiente equipamiento de iluminación, de energía eléctrica en la ciudad de Rosario, y por eso muchos emprendimientos inmobiliarios no avanzan o no se terminan de entregar. Después de eso, tuvimos una reunión con padres docentes por la educación y con estudiantes organizados, que es un grupo buenísimo. Bueno, Renata, después te paso el link de los chicos que son de Reconquista, así le decimos a todos los chicos de acá que se sumen porque realmente se armó un grupo buenísimo por el tema de la presencialidad. Después tuvimos que... Bueno, se hizo la primer capacitación grande de fiscales y de alguna manera estuvimos ahí arengando al principio para que, bueno, todos hagamos este esfuerzo de tener que cuidar la voluntad popular y el voto, ¿no? Después, el club La Cruz, que queda en Tío Rolo, el club La Consolata, que queda en Las Delicias, y ahora acá charlando con ustedes, pero en el medio escuchando... Nico, estuvo en todos lados, no hay ninguna duda. Y a su vez, yo estuve en Zona Norte y también ahí me transformo en Charlie. Yo lo que les digo a la gente es que yo me autopercibo a Charlie Cardoso y la gente se ríe, ¿viste? Que ahora está de moda esto de cómo nos autopercibimos. Entonces voy con el follete y le digo, no tengo la boleta, porque ahora cuando tengamos la boleta voy a salir con la boleta a mostrar a dónde está la carita de Charlie. ¿Te llevas una barba así como para ponerte encima? Yo voy con el afiche que estamos los dos, les cuento, porque a veces estoy con el pelo y subo con el pelo suelto, entonces la gente me mira y me levanto en la colita y le digo, soy yo, y les muestro que es la de las fotos, y después le digo, pero ustedes tienen que poner la cruz en Charlie Cardoso. Entonces ahí ya me transformo en Charlie. Soy el mensaje de Charlie viviente. Y por tres, o sea, además de todo el esfuerzo que están haciendo cada uno de los militantes, de los voluntarios, de la gente que nos ayuda, en las mesitas, atendiendo a la gente, llamando por teléfono, también el tercero de la lista, Marcelo Agimén. Marcelo, exacto. Lo vi también hoy por los barrios, estuvo junto con Ale Boet, que ahí se acaba de conectar al chat, en La Bombacha y en algunos barrios de la zona oeste de la ciudad de Rosario. Así que estamos haciendo una triple campaña. Pum, 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 pum. Todos lanzados en esta... Más, por supuesto, los equipos también, mientras nosotros estamos en alguna visita, también están en algún barrio o están en alguna mesa, en algún lugar, llevando nuestro mensaje y el mensaje de Fede Angelini y Amalia Granata para los senadores y nuestros diputados, por supuesto, Luciano Laspina, Gisela Scaglia, Jorge Forí, que también es una lista de lujo. Así que yo no tengo ninguna duda que todo ese esfuerzo va a conducir a buen puerto y que la gente está necesitando que nosotros estemos a la altura de la circunstancia para dar la discusión que se viene. Como te dije muchas veces que hemos hablado en este último año, con Charly compartimos que hace mucho tiempo que hacemos política que esta elección es una elección bisagra y que, a mi modo de ver, es la elección más importante de la vuelta de la democracia a esta parte. Bien. El otro día los vi que estuvieron con las protectoras de animales y hablando con la gente de IMUSA y a mí me parece que una de las grandes deudas que tiene Rosario para con los animales es un hospital veterinario público. Me parece porque hoy en día yo que tengo animales cuesta mucho mantenerlo o llevarlo a un veterinario y hacer un estudio o por ahí tenés un accidente porque pasa que por ahí en la calle tenés un accidente con algún animal y lo tenés que llevar. Se gestionó, está en planes protectoras que dicen porque viste que hay un montón de voces por todos lados pero después termina ahí. Bueno, a ver, esto es algo que nosotros hemos reclamado porque lamentablemente hay una ordenanza que se sancionó hace 25 años nada más y nada menos que 25 años era caballero Héctor Caballero el intendente de la ciudad de Rosario y el consejo sancionó una ordenanza para crear una guardería cementerio y hospital de animales, ¿no? Y bueno, esta ordenanza se incumplió durante muchísimos años incluso hubo un juicio que la municipalidad lo perdió hubo que pagar una, la municipalidad tuvo que pagar una multa siendo ya Renata y yo concejales votamos por la nueva localización de Limusa en Circunvalación casi Baigorria primero se había elegido un lugar en el medio del bosque de los constituyentes y bueno ahí nosotros nos opusimos porque dijimos que no nos parecía el tema del crematorio y el cementerio en el medio de la principal reserva natural de la ciudad de Rosario entonces después buscamos desde el consejo municipal ese nuevo lugar que es donde ahora está en Nueva Limusa pero hasta ahora solo se ha construido la parte de las guarderías que además nos dicen que los caniles son medio chicos y nos dicen que no tienen buena protección y en los días que hay lluvia y tormenta los perros terminan o gatos terminan todos mojados y falta todavía cumplir con la parte del hospital y una modificación que se hizo que se hizo durante el último año y que Renate y yo también la votamos y que tiene que ver con reemplazar el cementerio por un crematorio porque con lo que digamos con la cantidad de terreno que ocuparía el cementerio se estaría restando también un pedazo grande a lo que es el bosque de los constituyentes y bueno el intendente consideró pertinente y nosotros también apoyamos la iniciativa de que en lugar de un cementerio se haga un crematorio así que ya está el lugar ya empezó a construirse la guardería pero todavía no está cumplida en su totalidad esa ordenanza de hace 25 años porque algunas cosas lamentablemente en Rosario no funcionan como deberían funcionar pero bueno está en nuestro rol de concejales reclamar para que se cumplan esas cosas y vamos a hacer todo lo posible para que aquella vieja ordenanza ojalá en el curso del año que viene se cumpla con la instalación del hospital y la instalación del crematorio Nico bien nos lleva un tema de agenda que estuvo en agenda hace muy poquito y por el cual la vi a Renata pelear mucho estoy hablando del transporte estoy hablando de la suba nuevamente del boleto del transporte pensando un poco en los trabajadores que hace un año y medio que no trabajan que no están cobrando como deben cobrar y que mucha gente para movilizarse para hacer una changa tiene que gastarse una plata que quizás hoy por hoy podría dejar en la casa ¿cómo lo ven? ¿cómo ven el accionar municipal? ¿y cómo ven si esto se puede empezar a regular pero esta vez para abajo? porque la idea no es que se se mantenga ahí sino su validez empezar a regular un poquito cada vez para abajo Sí, el transporte es un tema muy complicado en Rosario que venía no encontrando solución a esto que había planteado el socialismo de año tras año de contarnos un cuentito que no existía nosotros lo veníamos diciendo y la pandemia desnudó claramente la crisis del sistema de transporte por supuesto que no estamos de acuerdo con el aumento de boleto lo expresamos públicamente dijimos que había otras soluciones porque siempre el transporte el sistema de transporte en todas las ciudades del mundo son sostenidos también por los estados intervinientes nosotros cuando fuimos gobierno nacional logramos que la provincia de Santa Fe empezara a intervenir un poco más fuerte en el sistema de transporte de Rosario porque solo era a través de subsidios nacionales y nosotros ahí logramos que se firmaron un convenio entre la provincia y la nación en ese momento en cabeza del presidente Macri para que la provincia de Santa Fe como recibía más recursos por coparticipación destinar aparte de esos recursos a sostener el transporte de Rosario que además lo que venimos diciendo que hace muchos años también por la característica de Rosario encontrarse en una zona metropolitana también hay que pensar el futuro transporte de manera metropolitana y cómo también eso tiene injerencia la provincia en invertir en que ya dejemos de mirar Rosario para adentro sino en la conexión con todas las zonas aledañas se logró hacer eso empezó a invertirse mayor dinero pero hoy producto por supuesto de la pandemia y que la gente dejó de subirse al colectivo primero porque no era un lugar conveniente en donde todos decíamos utilicen cualquier otro medio para moverse antes que el colectivo hizo que bajaran más pasajeros y eso también pega en el corazón del sistema ahora no puede ser la salida de escape el aumento de boleto porque claramente lo están pagando los trabajadores que hace un año y medio mucha de esa gente está trabajando en changas trabaja menos cobra menos la inflación por supuesto nos han liquidado a todos y la variable de ajuste no puede ser esa hay posibilidad de que se siga pidiendo a los senadores que traten la ley de obras menores que nos permitiría poder tener mayor recurso por supuesto seguir reclamando muy fuertemente igualar el envío de fondos nacionales con relación al área metropolitana y al resto de las ciudades grandes como son Rosario Córdoba Mendoza que tienen sistema de transporte y por supuesto tema primordial que no podemos dejar de reclamar es la instalación y que una vez por todas llegue la tarjeta sube a la ciudad de Rosario porque eso implica un beneficio directo al usuario porque tenés un 55% de subsidio en la tarifa y no se le estaría subsidiando a las empresas sino directamente al propio usuario esto vamos a seguir con con este reclamo y por supuesto que de cara al futuro tiene que venir una reestructuración real del sistema para mejorarlo no lo que hizo el intendente que lo único que hizo fue sacar líneas unificarlas hacer que la gente camine mucho más para tomar el colectivo y encima no ayudó en mejorar la frecuencia entonces esto también nos pega todo en lo cotidiano los saco de ahí los voy a llevar a un tema que nos preocupa a todos y los quiero meter acá con un tweet que el otro día leí hoy por hoy la noticia a nivel mundial fue la salida de Messi del Barcelona para llegar al París y en ese transcurso se especuló porque se especuló con la posible llegada a Newells yo soy un ha sido lector de Twitter y una de las cadenas de deportes más importantes del país había puesto te lo imaginás en Argentina bla 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 y una persona de Buenos Aires puso que va a ir a Rosario si a ustedes les falta Pablo Escobar para terminar de ser una ciudad narco y la verdad que ese comentario caló hondo como rosarino como diciendo puta nos están viendo así desde todos lados del país y no está bueno porque eso después empieza a salir fuera del país entonces yo quiero saber cómo ven ustedes a la ciudad de Rosario en materia de seguridad porque creo que debe ser el reclamo más grande que deben de tener de todos los barrios sí efectivamente Nico estamos total y absolutamente de acuerdo bueno les decía recién que venía de Tío Rolo allá Batley Ordóñez y Lagos para adentro y la gente antes nos pedía en esa zona de la ciudad agua y ahora nos pide seguridad nos dice che nos cambiaron la línea de colectivo en lugar de caminar cuatro cuadras tenemos que caminar diez y si lo tenemos que hacer a la madrugada para ir a nuestro trabajo no sabemos no solo si llegamos con el celular si llegamos vivos y entonces después primero hablamos de las cosas del club y de que le vamos a dar una mano para que crezcan o sigan creciendo y después en lugar de hablar del agua que cuando vos ibas a Tío Rolo a Puente Gallego a Buenas Nuevas a Bellavista y a toda esa zona a La Cariñosa a toda esa zona de la ciudad de Rosario la gente lo primero que te decía era agua y basura los dos temas de agenda principal de esa zona de la ciudad de Rosario hoy la gente te dice bueno seguridad queremos caminar queremos llegar con la bici hasta nuestro laburo y después si vino el tema del agua y nos nos comprometimos a hablar con la gente de Agua Santa Fecinas porque hay barrios que todavía son asistidos con Cuba parece increíble pero en el año 2021 en lugar de hacerse el acueducto del Gran Rosario se hizo el Museo del Deporte y en serio quizás para para hacer el hospital regional no alcanzaba con el Museo del Deporte ahora con lo que se invirtió en el Museo del Deporte se podría haber hecho el acueducto del Gran Rosario que le surtía de agua no solo a los barrios de Rosario sino a todas las localidades del Gran Rosario y sin dudas que el fenómeno del narcotráfico tiene mucho que ver con este aumento de la violencia urbana tiene mucho que ver con que en todos los barrios de la ciudad porque vos vas a Barrio Martín a Echesortu a Tío Rolo como te digo recién o a La Cariñosa y la gente en todos los lugares te dice seguridad vas a Fisherton te dice seguridad te moves 10 cuadras vas a Estela Mari y te dicen seguridad y ahí hay cosas que se pueden corregir ya se pueden corregir ya una es hoy nos volvió a pasar con Renata porque fuimos a una actividad en la zona de los Silos Davis y otra vez había 10 agentes de la prefectura con dos chatas pidiendo carné y cédula verde a los autos Nico no jodamos más basta basta o sea que los operativos de tránsito los haga la GUM en lugar de estar caminando por la peatonal con la asistencia de un policía porque se suelen armar líos ahí en los operativos y bueno tiene que haber un policía cerca ahora que la gente de prefectura que dicho sea de paso hay poca la gente de la federal la gente de gendarmería la gente de la PSA primero pedirle al presidente y a la ministra de seguridad que manden más y después los que están los que están que se metan en las zonas calientes de la ciudad de Rosario dejemos no de embromar en serio vos sabés que ya parece una burla a los rosarinos que le están pasando la estamos pasando mal que tengamos a las fuerzas federales pidiendo internet digo eso se soluciona con un reordenamiento se juntan el jefe de la prefectura y la gendarmería el ministro de seguridad de la provincia el intendente y dicen bueno muchachos vamos a organizar esto de esta manera y con el recurso que hay hoy mandamos a los federales a cuidar los barrios por eso hay cosas que son más profundas hay cosas que son mucho más difíciles de abordar las anteriores gestiones provinciales no vieron venir el tremendo fenómeno del narcotráfico y bueno estamos ante una ciudad con territorios tomados eso hay que revertirlo hay que darlo vuelta y nosotros por eso reivindicamos mucho la gestión de Patricia Burrich al frente del ministerio de seguridad ahora esto es un proceso de mediano y largo plazo hay que abordarlo con mucho más fuerza el gobernador Perotti nos dice que necesita tiempo nosotros le decimos que ya tuvo dos años desde el día en que ganó las elecciones que no tenemos más tiempo pero te acabo de dar un ejemplo de algo que se podría corregir mañana sacar a los federales de hacer operativos de tránsito y mandarlos a los barrios ahí yo le quería agregar a esto básicamente lo que yo le digo a los vecinos cuando nos dicen lo que Charlie te comentaba hoy a mí me pasó en zona norte estuve en Nuevo Alverde y después por calle Rondó y los vecinos te dicen no podemos vivir tranquilos casi no dormimos de noche todas alarmas comunitarias todos los vecinos comunicados entre sí por whatsapp y no tienen ya manera de a quién recurrir y me decía bueno y qué se puede hacer cómo se soluciona esto qué se puede hacer desde el municipio porque todos nos dicen que no se puede hacer nada y nosotros lo que decimos con Charlie es que que eso no es así que lo primero que tiene que haber es una decisión política y se demostró cuando Patricia Bullrich fue ministra de seguridad nosotros tenemos una ministra de seguridad de la nación que no vino nunca a Santa Fe que es la provincia o una sola vez con la provincia más complicada en niveles de inseguridad y Rosario la verdad con una situación crítica yo notaba en lo que vos decías en el relato de a ninguno de nosotros como rosarinos nos gustan que nos identifiquen con esto pero también siento ahí que parece que esta cosa de que cuando uno lo dice fuerte es no hay que decirlo por la estigmatización y yo creo que eso termina jugando en contra porque muchos políticos lo que han hecho con esto es lavarse las manos lo que nosotros tenemos que hacer a futuro es entender que tenemos un problema grave en la ciudad de Rosario y que si no entendemos que es el primer problema que nosotros tenemos que sentarnos a resolver desde Rosario con los demás estamentos del Estado digo el gobierno provincial el principal responsable con el gobierno nacional de que veamos la manera de empezar a resolverlo esto cada vez va a ser peor porque esto de que no se veía venir el avance del narcotráfico también para muchos es una excusa de no haber tomado las decisiones que se tenían que tomar porque está demostrado que cuando Patricia Bullrich era ministra y rápidamente vino a Santa Fe muchísimas veces yo creo que debe haber sido la ministra de seguridad de la nación que más veces vino a esta ciudad y que vino a los barrios profundos ella venía con el programa barrios seguros y recorría el barrio municipal recorría Tablada recorría Las Flores y veía de primera mano lo que los vecinos le decían nosotros cuando acá estaba Gendarmería hoy nos lo dicen a nosotros estábamos mejor se lo decían a la ministra en primera persona y eso es lo que se perdió a mí no me extraña que esto suceda porque entiendo la psicología de un gobierno kirchnerista que ideológicamente además entiende que la seguridad no es materia corriente de su gobierno aunque ellos después te cuenten otro relato y que lo que está pasando con lo que Charly dice que lo vemos habitualmente todos los días con la Policía Federal con Prefectura o Gendarmería pidiendo carnet de conducir o patrullando por calle Oroño cualquiera que pase por ahí los ve caminar los de Gendarmería es básicamente lo que hizo siempre el kirchnerismo un mes antes de cada elección bajar con fuerzas federales a las ciudades grandes hacer como sí y después que no pase nada eso ya sucedió en la Argentina y ya no sucedió en Rosario entonces por eso también somos bastante críticos con el accionar del intendente si el intendente no entiende que se tiene que poner al frente el reclamo que le están pidiendo todos los vecinos de Rosario como jefe político de esta ciudad porque si él no alza la voz y no nos representa a todos que es quien tiene que pedir por nosotros que le queda a cualquier vecina o los vecinos con los que hoy nos juntamos con Charlie entonces si nosotros no transmitimos que se puede cambiar hay medidas urgentes a medida mediano y a medidas a largo plazo pero básicamente tiene que haber decisión política que es la que hoy no vemos ni en el intendente ni en el gobernador recién Charlie mencionaba al hospital regional que se está refiriendo al sur ¿qué le falta a esa obra que se viene prometiendo hace tanto y que sería un desagote impresionante para el resto de los hospitales de la ciudad y aledaños también ¿no? Sí no bueno recordar que el convenio de compra de la provincia de Santa Fe al ejército argentino del terreno del batallón se firmó en el año 2006 hace 15 años 15 años y el entonces gobernador Obey dijo bueno acá vamos a construir el nuevo hospital provincial porque el hospital provincial ha cumplido su ciclo de vida va a quedar para cosas menores pero no da más para ser el viejo hospital provincial bueno gana el socialismo las elecciones el primer anuncio que hace el gobernador electo es miren no vamos a hacer el hospital acá vamos a hacerlo en otro lado perfecto después se terminó eligiendo el terreno de San Martín y Circunvalación arrancó la obra arrancaba paraba arrancaba paraba y hoy lo que vos ves de afuera en San Martín y Circunvalación es una cáscara totalmente vacía incluso nosotros lo estuvimos recorriendo Nico tiene el piso de tierra ni siquiera tiene el contrapiso de cemento hecho o sea vos ves esa cáscara blanca y decís a la miércoles acá ya está listo por inaugurar esto no 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 a eso le falta un montón de infraestructura de obra le falta además como es todo piel de vidrio le falta un gran equipo de refrigeración y calefacción le falta todo el equipamiento médico porque vos tenés que armar un hospital de cero y le falta después el nombramiento de todo el personal de la gente claro de todo el personal médico o sea que nos parece que es una enorme deuda pero además es el otro tema que nosotros decimos con respecto a los proyectos que se alargan en el tiempo estamos hablando que se tomó la decisión o se anunció la decisión de hacer un nuevo hospital para la ciudad de Rosario hace exactamente 15 años pasaron 5 gobiernos de 2 signos políticos distintos y tenemos un hospital que está a la cuarta parte y que hoy con el tema de la pandemia se podrían haber salvado cientos de vidas porque mientras escuchábamos tanto el año pasado como este estamos al 98 estamos al 99 estamos al borde del colapso quizás a mucha gente en los efectores públicos y privados no se los pudo atender como correspondía y se los tuvo en la guardia y mientras se los tenía en la guardia se fueron si hubiésemos tenido este gran hospital terminado pero bueno otra promesa de la política que quedó en el recuerdo pero ojalá ya no queda no queda en el recuerdo sinceramente tenemos que tomar todos el compromiso de ir hablar con el gobernador si es necesario hablar con el presidente la ministra de salud ir a buscar plata a los organismos financieros internacionales que te cobran interés barato qué sé yo no sé pero ese hospital se tiene que terminar realmente es una vergüenza tener este nuevo monumento al pozo durante décadas los que tenemos más años le decíamos a donde hoy está el CEMAR iba a ser la vieja asistencia pública el monumento al pozo porque fue una gran estructura que quedó abandonada durante décadas bueno no queremos que el hospital regional sea un nuevo monumento al pozo y que además ahí agregar que todo esto que dice Charlie también pensá que es doble gasto de recursos porque todo eso que está ahí a no ocuparse a no seguirse con la obra se deteriora y se gasta doble porque todos los presupuestos que se habían establecido en su momento a medida que fueron pasando tantos años también la proyección de la obra se va encareciendo no solo para mantener y después restaurar lo que seguramente se va se va a venir a menos por el paso del tiempo que esa obra va a terminar saliendo tres veces más de lo que se presupuesto cuando se había planificado pero lamentablemente es una constante en nuestra ciudad ver como los distintos proyectos grandes terminan siempre siendo letra muerta pensamos en esto de bueno 10 años 15 años nos pasa hasta con vecinos que te dicen tengo reclamos para sacar un árbol de la puerta de mi casa hace 25 años y ya naturalizamos situaciones que son la verdad irrisorias que si vos lo pensás lo ves en una película no lo podés creer bueno acá sucede y llegó a una anomia tal que ya nadie cree en nada porque cuando vos te acercás decís mira si yo necesito que me saquen un árbol y no pueden ni siquiera venir a podarlo porque no tienen en parques y paseos la posibilidad porque se lo dicen así a los vecinos y ni se le ocurra tocarle a usted el árbol porque si no venimos y le hacemos una multa atrás tal cual es así es así hace un tiempo atrás Rosario tenía un eslogan que se llamaba que decía Rosario ciudad turística me acuerdo que yo cursaba la facultad y estaba en segundo año de periodismo y y tenía que hacer una revista sobre la ciudad de Rosario y me jactaba un poco de eso con los basurales con las basuras rotas con los locales en alquiler hoy yo miro Pichincha y miro el centro de la ciudad y me sigo preguntando Rosario ciudad turística ¿qué ven ustedes que les falta a esta ciudad para arrancar a intentar ser turística? a ver nos parece que tenemos todo para hacerlo ¿no? nos parece que sinceramente vos tenés la naturaleza que nos ayuda porque realmente es una bendición tener el río que tenemos y que nos daría una enorme posibilidad de poder pensar un montón de ofertas la isla la costa sinceramente es muy bueno poder pensarlo desde ese lado estamos teniendo muy buena infraestructura hotelera se inauguró el hotel Dazzler hace poco hay un proyecto que nosotros queremos apurarlo en el seno del consejo municipal que es el Hilton de San Lorenzo y Roca tenemos también muy buena oferta gastronómica grandes emprendedores de la ciudad que dejan la plata en la ciudad y van mejorando sus posibilidades ahora indudablemente hay que ajustar esa cuestión vinculada a la seguridad porque ese tema también te acerca o te aleja y acá estamos hablando de plata fresca dinero contante disonante y un montón de posibilidades que hoy la ciudad está perdiendo algunos proyectos que también son importantes que fueron a anuncio y que quedaron en el camino como el centro de convenciones que se iba a hacer en Uriburu y Circunvalación otro gran proyecto que le hubiese venido bárbaro a la ciudad justamente para darle posibilidad de realizar grandes congresos grandes exposiciones y también quedó en una maqueta hay muchas cosas Nico que lamentablemente quedaron en la maqueta y que generaron expectativa en la gente porque si se anuncia ya ya nombramos tres cosas el acueducto regional sin hacer el hospital regional sin hacer el centro de convenciones y exposiciones sin hacer tres cosas que en su momento generaron una expectativa entonces tenemos todo tenemos incluso hasta el recurso humano y la gente como para hacerse cargo de todo eso ahora tenemos que mejorar otro montón de cosas que tienen que ver con la cuestión de la seguridad y que tienen que ver con parte de la infraestructura de la ciudad indudablemente y cuestiones también que tienen que ver con el transporte vos tenés que tener para hacer una ciudad receptiva un servicio de taxis y remises funcionando a full y a pleno las 24 horas y eso hoy lamentablemente en la ciudad no existe full bueno volvemos otra vez al tema en donde Renata se ha especializado tanto que es el tema del transporte vos en cualquier ciudad turística que se precie de tal debés tener un servicio de transporte acorde que funcione bien las 24 horas bueno entonces digo tenemos todo para hacer porque incluso tenemos lo que te digo la bendición de la naturaleza porque vos cruzaste ahí quiero quiero agregarte que el otro día fue una buena reunión también cuando estuvimos con la fundación del del Museo Castanino digamos ahí la verdad que hay un problema que eso no se está viendo en la ciudad que es también cómo han dejado sin invertir en la cuestión cultural en Rosario siendo en un momento Rosario el corazón de la cultura del arte de la música de la literatura de la ciudad del negro Fontana Rosa casi hizo el congreso de la lengua y la verdad que es muy triste ver no solamente que esa obra que se había proyectado para el Castanino en donde nosotros fuimos parte también de cosas solidarias que se hicieron para juntar plata que hoy el gobernador no lo tiene en carpeta pero que el museo que es municipal también nos contaban que son la fundación que lo que hace es lo que puede estar a a su mano ¿no? pero que el museo depende del municipio es tampoco se está poniendo en valor y se está cuidando lo que hay es un museo que tiene obras que son valuadas en millones y millones de euros y nosotros no podemos dimensionar lo que eso implica y que se está viniendo abajo y que están teniendo problemas y que nos contaban que hace unos meses en una lluvia tenían una gotera que caía al lado de un cuadro importantísimo y todas esas cosas hacen estuvimos reunidos con el ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires y fue muy bueno lo que dijo el ministro porque ahí cuando planteaban esto él vio en esto de bueno esto puede ser o la crisis o la oportunidad y nos están viendo que desde acá Rosario puede resurgir como una oportunidad en el contexto de una ciudad violenta en una ciudad con inseguridad que la cultura también acerca que la cultura lo que hace es darte herramientas pero tampoco se está cuidando lo que tenemos o sea ni para ni para el propio Rosarino ni siquiera para poder también potenciar eso en lo turístico porque tenemos como el castañino el macro y un montón de otros museos que tampoco se lo está poniendo no hay grandes museos en la Argentina salvo en la ciudad de Buenos Aires donde hubo una política decidida en poner en valor museos de la ciudad que trabajaron también con galerías privadas y eso en Rosario también se está perdiendo entonces lo que me parece que se está perdiendo la capacidad de ver las oportunidades y el potencial que tiene Rosario y que si nosotros no nos ponemos a trabajar en esa planificación de acá a 5, 10, 15 años esto cada vez va a ser peor porque es más difícil remontar lo que se viene cayendo tal cual tal cual ahí veo ahí veo que el Pelu plantea algo con lo que nosotros coincidimos que la ciudad de Rosario y la provincia realmente le ponen muchas trabas a la gente que quiere invertir esa es otra de las cosas que nosotros estamos insistiendo en cada una de las notas entrevistas reportajes tenemos que facilitar las cosas para quienes quieran invertir recién te daba el ejemplo del Hilton desde el punto de vista positivo desde el punto de vista de la promoción del turismo y de la creación de mano de obra primero para la construcción y después para la explotación del hotel los restaurant y el centro comercial que se van a hacer ahí en esa zona de Roca y San Lorenzo pero decimos hace un año y medio que se presentó la carpeta en la municipalidad es una firma local es Argen Güey estuvieron reunidos con nosotros en la comisión de planeamiento que traen esta franquicia internacional cinco estrellas que es el Hilton que van a poner en la ciudad 20 millones de dólares ahora hace un año y medio presentaron la carpeta en la municipalidad hace ocho meses entró el el mensaje del intendente el proyecto al consejo y todavía no le decimos que sí entonces esos procesos Nico hay que acortarlos hay que acortarlos porque no puede ser a ver también damos el ejemplo de la torre de Córdoba y Corrientes desde que entró la carpeta a la municipalidad hasta que se aprobó en el consejo pasaron cinco años y medio así mucha gente que tenía pensado invertir en Rosario agarró la valija se fue y puso la plata en otro lado muchachos esas cosas tienen que ser mucho más efectivas tienen que ser más cortos esos procesos y el otro tema que también estamos insistiendo en todos y cada uno de nuestros ejes es generar parques y áreas industriales para que las empresas dejen de irse de la ciudad pasó con el caso de la cabaña que hacía tan ricos matecas y cremas y productos lácteos ahí en calle Balcarce porque la ciudad fue creciendo tenían que irse y no encontraron un buen lugar acá se fueron a alvear las chicas de la salvaje que empezaron a hacer el jean en un garage después se mudaron a un lugar mediano y ahora necesitaban hacer una planta terminaron comprando un terreno en el parque industrial de Roldán tenemos que generar muchas más oportunidades para que las inversiones lleguen a Rosario así que estamos de acuerdo con el comentario y con la posición del pelo y le agradecemos mucho que haya participado con este aporte tú sabes que más allá de las inversiones que puedan venir grandes así para un trabajador para una persona que por ahí la indemnizaron porque se quedó sin trabajo poner un local hoy por hoy es dificilísimo primero por lo excesivo que está el alquiler de un local y segundo por la cantidad de trabas impuestos y papeles que uno tiene que presentar en municipalidad que uno termina pensando las cinco veces antes de arriesgar lo único que tiene para ver si por lo menos por un tiempo se puede mantener sin tener que ponerle plata arriba para ver si esto remonta y puede sacar una ganancia es muy difícil hoy por hoy en Rosario poder poner un local propio ser autónomo me parece que venía un poco por ese lado la verdad que lo comparto lo he vivido sí y es el reclamo de todos los sectores desde quien se quiere poner un comercio el que quiere construir el que quiere invertir en una empresa Rosario está cada vez más complicada por más allá del momento económico que vivimos en el país por una cuestión de la burocracia propia del municipio que es lo que nosotros que es nuestra injerencia tenemos que trabajar muy fuerte y empezar a desburocratizar el Estado para que sea mucho más fácil que la gente pueda rápidamente ponerse un negocio laburar generar valor agregado a la ciudad porque como te digo siempre son los privados los que generan el valor agregado en la sociedad no es el Estado el Estado tiene que estar para marcar las reglas del juego y poder ser clarificador digamos en qué cancha jugamos ahora basta de intervencionismo estatal porque lo que está pasando es que nos gobernaron durante 30 años burócratas hoy aparentemente el intendente va en el mismo camino y evidentemente nunca han vivido de la actividad privada porque quien ha vivido de la actividad privada quien ha tenido que ir a ganarse el mango en su profesión en un comercio en una industria en invertir o el que construye teniendo que planificar un un edificio y saliendo a buscar inversores para ganarse el mango y claramente nunca lo hicieron porque si no no entenderían de que hay que ponerse a trabajar muy fuerte en esto y la verdad que todos los proyectos que giran en materia de cómo simplificamos la relación del vecino con el municipio terminan cajoneados las últimas dos sí decime Charlie no 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 dale 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 estás teniendo muchos problemas con el celu quiere conducir Charlie porque a él le gusta cuando era periodista no me estaba quedando sin batería y tuve que poner con el teléfono estoy haciendo un liobar bueno vamos vamos con las últimas dos así cortitas y rápidas una de las cosas que les escucho decir siempre y quiero que se lo cuenten por ahí al público que tenemos en Dejaú es ¿por qué basta de tibios? porque nos parece que este momento de la ciudad es histórico porque como estuvimos comentando durante esta casi hora la ciudad está en un momento muy complicado donde tenemos que a ver fuimos nosotros tolerantes en la pandemia en el inicio de la gestión de Pablo Hapkin y en la pandemia porque se dio una situación que nadie vio venir y que nadie podía prever ¿sí? ahora sinceramente nos parece que ha llegado el momento de que el Consejo deje de discutir durante seis meses la prohibición de la cucharita de plástico para tomar helado y que se ponga a discutir en serio los temas de seguridad los temas de planeamiento los temas de inversiones los temas de obra pública los temas de qué se hace con la plata de los impuestos de la gente los temas fuertes de la ciudad y pensamos sinceramente que para dar las discusiones en serio de esa de esa ciudad que queremos que anhelamos se necesita decisión fuerza coraje nosotros hemos presentado junto con Renata durante estos periodos toda una serie de propuestas que tienen que ver con el control con la seguridad con temas que tienen que ver como la esencialidad del transporte público como la prohibición de los cuidacoches en el área de estacionamiento medido con la unificación de las fuerzas de control municipal no podemos seguir tolerando una guardia urbana con gente que cobra fortuna para hacer nada hay que poner a trabajar al personal municipal capacitarlo bien darle buenas tareas y que la gente vea que sus impuestos están bien invertidos para dar esas discusiones bueno hay que estudiar capacitarse tener fuerza y coraje por eso decimos esto de basta de tibios de manera tan contundente y yo a eso le quiero agregar Nico que como te dije al principio para mí es la elección más importante que tenemos del 83 hasta parte porque vuelvo a insistir el consejo además de discutir las cuestiones de nuestra ciudad también es la caja de resonancia política de la segunda ciudad del país y creo que tanto Charlie como yo hemos sido los únicos dos concejales que hemos alzado la voz todo este año y medio de atropello que ha tenido el kirchnerismo en las instituciones y eso también se vio en el propio consejo municipal eso también se vio en el consejo con la alianza del intendente con las fuerzas de izquierda que en este caso Rosario están representadas por Ciudad Futura y con el kirchnerismo con la cámpora entonces esto también es importante decirlo porque estamos viviendo el peor momento a mi modo de ver histórico en donde tenemos un gobierno nacional que representa lo peor que puede representar la política para la gente es una estafa la moralidad es robarse el futuro de nuestros hijos es robarse el país y encima se nos ríen en la cara y no tengo ninguna duda que somos Charlie y yo las dos personas que podemos tener la decisión y el coraje de poder dar estas discusiones porque lo venimos haciendo y porque no hubo ninguno ni de adentro de Juntos por el Cambio ni afuera que haya tenido el coraje de pararse como hay que pararse para defender lo que tenemos que defender que no es nada más ni nada menos que la república que tiene que ver con un eslogan que yo elegí hace algunos meses para salir a la cancha que todos se reían y me decían que tiene que ver esto de la defensa de la república tiene que ver con esto que estamos viviendo hoy no tenemos seguridad no tenemos salud no tenemos educación porque el kirchnerismo atropella nuestros derechos todos los días y ahí también vamos a dar la discusión en el consejo municipal de Rosario una sola una sola cosita 15 segundos ya vivimos ya vivimos la vergüenza del vacunatorio VIP que provocó la renuncia del ministro de salud y fue un escándalo internacional y ahora estamos viviendo este verdadero papelón papelón que es el cumpleaños de la primera dama cuando nos decíamos que éramos antivacunas que éramos esto que éramos el otro que éramos asesinos que por qué insistíamos en que los chicos vayan a la escuela y que eso nos transformaba en personas que no teníamos sensibilidad todos encerrados en su casa y ellos festejando un cumpleaños en Olivos realmente la foto de hoy Nico es una cosa que ya supera el límite de una ficción realmente es muy indignante es muy indignante ver esa imagen cuando te decían quedate en casa quedate en casa quedate en casa cuando no dejaban a una señora que tome sol sola en la plaza cuando hicieron todo el show del surfer que venía y transmitieron durante 24 horas por televisión el tema del surfer ellos estaban de joda cuando no dejaban entrenar a los deportistas olímpicos y también los estigmatizaban cuando la gente no podía despedir a las personas que se morían cuando no podían ir a ver a nuestros familiares a los sanatorios ellos estaban de joda enfiestados en la Quinta de Olivos y esto hay que decirlo así porque con esta inmoralidad nos llevan a todos a tener que estar discutiendo pavadas en el Consejo Municipal el peronismo que está representado por el movimiento Evita por Ciudad Futuro perdón por la Cámpora por todas las vertientes del peronismo que están dentro hoy del frente de todos son los que hoy nos hablan a nosotros con términos de la no discusión y no llevar esto a mayores que hay que ver la situación en la que estamos toda esa gente que se nos rió en la cara y que son cómplices de que el presidente con la primera dama festejaran el cumpleaños en la Quinta de Olivos que hoy vemos una foto de las tantas de las tantas fiestas que no vamos a ver fotos que ya se vienen denunciando en estos días lamentablemente para terminar y antes que nos corte Instagram viste que te da un plazo de tiempo Sí son muy botones Sí se ponen la gorra con el tiempo no está bueno pero bueno en fin para terminar ¿por qué el rosarino los debe votar ustedes? Porque somos los mejores mirá mirá lo que somos las dos caras bonitas porque no con seriedad porque somos dos personas con mucho compromiso con mucha decisión por amor a lo que hacemos por amor a nuestra ciudad y porque tenemos la verdad que un gran equipo que nos acompaña que viene trabajando hace mucho tiempo que nosotros hoy encabezamos este proyecto Charly yo segunda Marcelo Karina en cuarto lugar en quinto lugar un abogado que también viene del sector evangelista en sexto lugar Emilia que es referente de los jóvenes republicanos todo el equipo del PRO está acompañándonos a Charly y a mí en dar esta cruzada en la ciudad de Rosario y no tengo ninguna duda que es el equipo más capacitado con coraje con decisión para plantarse a resolver y encontrar la resolución a los problemas estructurales que tiene Rosario pero además con la decisión de enfrentarnos a lo que nos tengamos que enfrentar y de verdad representar los problemas que nos plantean a nosotros los rosarinos como es cuando tienen una usurpación y estamos con Charly tratando de evitarla Charly estuvo el otro día con los vecinos hace 20 días nosotros logramos desactivar otra cuando denunciamos por ejemplo cómo está el hospital provincial que se jacta al socialismo de la salud pública y tiene las sillas de rueda donde trasladan a los abuelos y a la gente con sillas de plástico y los únicos dos que mostramos eso que hacemos las denuncias que vamos a los medios somos Charly y yo y esto no es solamente para poner parlas en la rueda sino que sirve también para hacer la oposición para lo cual la gente nos votó porque cumplimos ese rol hacemos leyes pero también tenemos la obligación de controlar no tengo ninguna duda que nuestra lista es la más preparada para eso Nico viste que antes quería intervenir porque no sabía si ya estábamos terminando y quería cerrar con dos cosas que tienen que ver con lo personal vos sabés que cuando estaba arrancando el Instagram me di cuenta que estaba tomando mate con este mate este mate con una fridita una frida Sí, con una fridita me lo regaló Sarita Marguli y Sarita falleció este año no por el COVID sino porque venía arrastrando una larga enfermedad y ella nos acompañó en la primera campaña que compartimos Renata y yo en el 2013 nos acompañó en el 2015 nos acompañó en el 2017 y digo mirá que justo estamos ahora en el medio de todo esto ella no está pero nos acompaña el mate que nos regaló Sarita una persona del barrio de Labasto que siempre le puso mucho amor y muchas ganas a esto de colaborar en la política a pesar de que nunca le tocó ocupar ningún cargo pero hasta el último día ella sabiendo nosotros que ella estaba muy mal mandaba los mensajes y lo otro si no la voy a buscar Andrea dentro de minutos se separa me separo porque hoy es nuestro aniversario no Charly por favor andá andá Charly hoy es nuestro aniversario no hagas eso con esa santa mujer que te soporta hoy es nuestro aniversario así que vas a buscar la comida que ya tengo encargada la gente lo voy a buscar hace una de bien de una pareja como corresponde Charly haceme el favor andá a cuidar esa mujer terminamos para que Charly pueda ir a festejar la cerramos acá mirá un buen cierre un placer para mí poder hablar con los dos juntos nos estaremos viendo pronto gracias Nico a vos muy divertido vamos a hacerlo de nuevo dale un beso para todos un abrazo chau Charly andá no te largan dale chau 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 Gracias.